Gente, en este vídeo vamos a hablar de la medida drástica que ha tomado Laporta en el Barça. Vamos a ver los cuatro posibles trueques que puede llegar a hacer el Barcelona con el Manchester City para sacarse de encima a Antoine Griezmann. Vamos a hablar de las declaraciones de Ricky Puig y de la presentación de Memphis Depay. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y lo haremos con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación, analizar la primera noticia y vamos a hablar de los jugadores que podrían llegar al Barça a cambio de Griezmann del Manchester City. Antoine Griezmann se ha convertido en uno de los grandes problemas del FC Barcelona. Para que Leo Messi se quede en el equipo, los Blaugrana necesitan vender al crack de Macon. Según se ha comentado, económicamente es inviable que ambos futbolistas puedan jugar juntos la temporada que viene, por lo que para retener al argentino será necesario desprenderse del francés. El Atlético de Madrid mostró interés en el francés y durante varios días se negoció un trueque mediante el cual el atacante regresaría al Wanda Metropolitano, mientras que Saúl Ñiguez jugaría en el Camp Nou. Por desgracia, el acuerdo no ha sido posible porque los cochoneros pretendían que los culés pagaran una parte del salario de Griezmann. Además, los Blaugrana pedían entre 15 y 20 millones de euros adicionales para cerrar la operación y los madrileños no estaban por la labor. Ahora, sin el cuadro rojiblanco en el mapa, el Barça está buscando otro posible destino para Griezmann. La idea es que el galo salga mediante un intercambio y en Cataluña Radio aseguran que los Azulgrana han puesto sus ojos ahora en el Manchester City. Los de Pep Guardiola han puesto en el mercado a varias de sus estrellas para iniciar una pequeña revolución y en la ciudad condal están interesados en varias. En concreto, los elegidos por parte del Barcelona serían Raheem Sterling, Bernardo Silva, Riyad Marez y Eimerick Laporte. El City escucharía ofertas por todos ellos y en el conjunto barcelonista están muy pendientes para iniciar la negociación si surge oportunidad. Cabe decir que los de Manchester pretenden hacer caja con alguno de estos futbolistas para hacer sitio a Harry Kane y a Jack Grealish, que son sus dos grandes objetivos, los Sky Blue tendrán que pagar más de 100 millones de euros para fichar a los dos internacionales ingleses. En concreto, por el del Tottenham, podría tener que desembolsar no menos de 150 ya que los Spurs se resisten a dejarles salir. Por este motivo, los de Guardiola podrían preferir una venta económica en lugar de un trueque sin dinero de por medio. No obstante, todo podría cambiar en caso de que no puedan reforzarse con sus dos grandes objetivos. En caso de que los Citizens no puedan incorporar a Kane, puede que no vean con malos ojos el intercambio que proponga el Barça por Griezmann. El francés es del gusto de Pep y aunque no es un 9 de referencia, que es lo que busca el City ahora mismo, tiene mucho gol y aportaría muchas soluciones en ataque. En este caso, habría que ver cuál de los cuatro jugadores mencionados entraría en el trato, ya que son perfiles distintos. Marez, Sterling y Bernardo llegarían para jugar en cualquiera de los extremos. El Luso y el Argelino, no obstante, se desempeñan mejor por la derecha y podrían no encajar con Messi, que también se mueve por ese costado. Por ello, Sterling podría encajar mejor, ya que puede jugar en la izquierda o de segundo punta. Además, el británico tiene más gol y podría ser muy útil jugando al espacio por su velocidad. Por otro lado, Laporte reforzaría el centro de la defensa y sería una llegada que subiría mucho el nivel en esa zona del campo. Por tanto, chicos, estas son las opciones del Barça en el Manchester City. Vamos a hablar ahora, chicos, de la disciplina que se va a imponer en Can Barça y, en concreto, en la cantera. La vuelta de Joan Laporte al Barça no solo provocará cambios en el primer equipo, la cantera también tendrá que recuperar hábitos pasados después del desembarco en el club del exjugador José Ramón Alexanco. El nuevo responsable de la cantera habló con los técnicos de las categorías inferiores y les advirtió Según As de la prohibición de lucir peinados estrambóticos o de tintes de colores excesivamente llamativos. El club azulgrana quiere recuperar una cierta disciplina en una cantera en la que el orden se había relajado mucho, demasiado a juicio de los nuevos gestores. Además, TV3 añadió más información de las nuevas normas en la masía. Los jóvenes entregarán los móviles al delegado del club al llegar a la ciudad esportiva y no podrán contar con él hasta que abandonen el vestuario. Finalmente, el club seguirá de cerca la relación entre los jugadores y los entrenadores y tratará de evitar malos gestos, roces o contestaciones, especialmente en partidos en los que haya público. Por tanto, chicos, se acabaron las tonterías en la masía. Mano dura de Laporta y su colaborador directo en la masía, José Ramón Alexanco. Vamos a hablar ahora, chicos, de las palabras de Ricky Puch. Una campaña más. El canterano parte con ganas de asentarse en el FC Barcelona. Habló de sus sensaciones en esta pretemporada y dijo lo siguiente. Muy contento. Tenía muchas ganas de volver al campo. Es verdad que nosotros como futbolistas tenemos pocas vacaciones, pero este año hemos podido disfrutar de un mes y medio. Volver a hacer lo que más me gusta me alegra mucho. Este año tenemos más tiempo para preparar el inicio de la liga. Creo que estamos construyendo un equipo muy competitivo, con muchas ganas. Somos varios jugadores jóvenes que queremos ganar muchos títulos y estamos muy ilusionados. Continúa el centrocampista, quien agradeció el tiempo de que dispondrán antes de debutar en el campeonato. Agregó lo siguiente. Después de un mes y medio, la pretemporada viene bien para coger ritmo. Ahora volveremos a ver a los aficionados. Creo que podrá ver un 50% de aforo y nos alegra mucho. Apuntó de la vuelta del público a sus partidos. Finalmente Ricky Puig tuvo palabras para uno de los fichajes. Memphis Depay dijo lo siguiente. Memphis es un jugador muy cercano. Me habían hablado muy bien de él y nos vendrá genial porque es un gran goleador. A nivel europeo es uno de los mejores jugadores que hay en activo y nos dará muchísimas cosas. Hay ganas de jugar con él y de ganar títulos con él. Por tanto chicos, optimista Ricky Puig, a pesar de lo que ha pasado alrededor suyo en estas últimas temporadas, vamos ahora a hablar precisamente de Memphis Depay y su presentación como nuevo jugador azulgrana. El holandés se entrenó por primera vez con el Barça este pasado martes en la ciudad de Esportiva de Saint-Jean de Spie. Ya es uno más a las órdenes de Ronald Koeman, aunque todavía no ha sido presentado oficialmente como nuevo futbolista del Barcelona. El club no obstante ya tiene todo el planning de la presentación del ex del Olympique de Lyon, que será este jueves por la tarde. Barça Televisión retransmitirá en directo el acto a partir de las 18 horas de la tarde de este próximo jueves 22 de julio. Poco después, a las 18.15 horas, el jugador firmará su contrato como nuevo culé en el palco presidente Suñol. En un acto privado, la entidad publicará las imágenes de esta esperadísima firma en la que el atacante se comprometerá hasta junio de 2023 con una cláusula de rescisión de 500 millones de euros. Desde las 19 horas tendrá lugar la clásica sesión de fotos en el césped del Camp Nou, que como viene siendo habitual durante la pandemia, será puerta cerrada. A las 19.30 empezará la presentación en sí y posteriormente será la rueda de prensa, su primera como jugador del FC Barcelona. El delantero ya ha dicho sus primeras palabras como Blaurana, pero en este caso se explayará más ante todos los periodistas. Comentó lo siguiente, es un día especial, estoy muy emocionado de ir al club y al estadio. Es todo muy bonito y será un día increíble. Espero ganar muchos títulos, por eso he venido a este gran club. Es lo que el club representa, tiene una historia muy rica. Estoy deseando conocer a todos los que están en el club. Fueron sus primeras palabras al llegar a Barcelona. Pocos días después, Memphis verá el Camp Nou desde abajo y se enfundará en la elástica de los barcelonistas por primera vez. Habrá que esperar para ver a Depay vestido con la camiseta azulgrana del Barça en un partido. El neerlandés solo lleva un par de días trabajando en esta pretemporada. Y todo apunta a que se esperará al stage de Alemania de finales de mes. Por tanto chicos, así está la actualidad azulgrana. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias. Y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!